Buen día, Abreu. Buen día, Guillermina. Un saludo a Miguel y a toda la audiencia. Muy bien. Vos no escarmentás, Leo, ¿eh? Yo ya perdí la esperanza con vos, hermano. De que se tranquilice, decimos. ¿Qué sé yo? Al que nace barrigón es sañudo. Es sañudo que lo fajen, tal cual. Bueno, a ver, se enojó con vos el senador Mayán. Se enojó con vos... Hay tanta gente enojada en el oficialismo con vos, Leo. Yo ya no sé cómo, qué sé yo, cómo evitar de que te salgan con un palo y te salgan a buscar, Leo. Por favor. Bueno, eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Cuando más gente enojada del oficialismo haya, seguramente debe ser por el trabajo periodístico, no porque estemos de alguna manera atacando a nadie. Ladran Sancho, ¿eh? ¿Qué pasa? Ladran Sancho. Bueno, ¿por qué se enojó Mayán con vos? Bueno, Mayán se enojó en realidad, veníamos revisando puntualmente las declaraciones juradas, porque acá lo curioso es que esta gente está desde toda la vida en la función pública, a veces a nivel municipal en Corinda, a veces a nivel provincial en la provincia, y luego finalmente llega al Senado, ¿no? En un ascenso meteórico que tiene Mayán, en el año 2001. Es un hombre que está hace 20 años como senador. Y a partir de ahí recién empieza a cumplir una legislación que tiene que ver, o unos años después, con una legislación que tiene que ver con la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas, ¿no? La Auditoría General de la Nación. Digo, era un trámite que en general aquellos que ya tenían unos años en el Congreso estaban acostumbrados a hacerlo, digamos, cada un año. Mayán no estaba acostumbrado, parece. No, se ve que no. En realidad tiene cuestiones, no llegamos muy lejos, llegamos hasta el año 2016 como para comparar el crecimiento patrimonial. No nos fuimos más atrás, pero porque, digo, lo que estábamos buscando ya lo habíamos encontrado, ¿no? Respecto del incremento patrimonial de Mayán, que de la misma manera Fernández Patri, quien también ha tenido que hacer su declaración jurada, se nota como una coincidencia en el sentido de que tanto Mayán como Fernández Patri, parece que se volvieron pobres porque entraron al Congreso de la Nación. Porque antes de estar en el Congreso de la Nación, bueno, declararon bienes patrimoniales uno por 200.000 dólares, el otro por más de medio millón de dólares, propiedades por alrededor de un millón de dólares. Es decir, es como que no compraron más nada a partir de que empiezan a hacer la declaración jurada. Esto es algo muy raro, ¿no? Pero seguramente se entenderá porque debe haber otra persona que compra por ellos, digo, la misma cantidad o el volumen de dinero que manejaban. Lo que pasó con Mayán es que descubrimos que es un hombre que tiene un departamento inmenso en la Ciudad de Buenos Aires y nos fuimos a mirar a ver cuánto salía por barrio puntualmente el costo. Ustedes saben que la declaración jurada solamente tiene un valor fiscal en cuanto a las propiedades, no el valor real o el valor de mercado, que es el valor inmobiliario, digamos, ¿no? Entonces uno lo que se va a hacer es consultar puntualmente la cotización del metro cuadrado de un inmueble, un departamento en Buenos Aires, de acuerdo al barrio. Y en Buenos Aires, bueno, vos tenés el barrio más caro que es Puerto Madero, después tenés Belgrano, tenés Palermo... ¿Dónde está el departamento de Mayans? Bueno, el departamento de Mayans no lo pudimos ubicar porque puntualmente si vos te vas al menor valor de los departamentos son los barrios, digamos, de personas clase media-baja, que no es el caso de Mayans. Hemos descubierto que puntualmente el valor del departamento de Mayans en promedio es de 2.200 dólares el metro cuadrado. Y él tiene un departamento de 245 metros cuadrados, ¿no? A ver, para que te des una idea, un departamento de tres ambientes. Ha sido varias veces a Buenos Aires conocer los departamentos. Tres ambientes, un living comedor, tiene alrededor de 60 metros cuadrados, ¿no? Estamos hablando de un departamento que tiene, como te decía, 245 metros cuadrados. Es inmenso. Es un departamento muy grande. Y en valor promedio, el metro cuadrado en Ciudad de Buenos Aires, no te estoy hablando de los barrios más baratos, están en alrededor de 700 a 1.000 dólares, 1.200 dólares, pero son barrios de clase media-baja, lo que no es el caso de Mayans. Digo, Mayans, si tuviera un departamento de 245 metros cuadrados, está muy lejos de ser un departamento de clase media-baja, ¿no? El valor del metro cuadrado está 2.200 en promedio en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, esa propiedad tiene un valor en dólares de 539.000 dólares, es decir, más de medio millón de pesos, ¿no? De dólares. Después usted va a... De dólares, claro. Medio millón de dólares, está bien. Está bien la corrección. Bueno, un senador gana alrededor de 2.700 dólares, o 270.000 pesos al dólar oficial. Si no vamos al Blue, gana mucho más. Pero puntualmente, en la declaración jurada de Mayans, no solamente está este departamento inmenso que tiene Buenos Aires, sino también que tiene propiedades en Clorinda, bueno, impresionante, dos terrenos de 20.000 metros cuadrados, otros cinco terrenos también, digo, bastante importantes. Después tiene, bueno, vehículos de 4 o 5 millones de pesos. Esto es lo que le molestó al senador Mayans, y no sabemos por qué, porque es su declaración jurada. Claro. Pero ¿y qué te dijo? ¿Qué te mandó decir? Bueno, él dijo que esto era una operación mediática con muy mala intención. ¿Qué? ¿Dar a conocer sus propiedades que él mismo declaró es mala, es una operación mediática malintencionada? Yo creo que estos políticos o legisladores están acostumbrados a tomar a la gente por estúpida. Él lo que dijo es que son ataques mediáticos que buscan desprestigiarlo en basa mentira. Y eso fue lo que él declaró. Claro. Como viene, ¿no? Del año 2020. Estamos hablando de la declaración jurada del año pasado. Ni siquiera es más vieja, es la última que hizo. El 2021 todavía no figura, por lo menos en la oficina de corrupción, declaración jurada respecto a este año. Pero imagino yo que lo van a presentar al cierre del año o al inicio del año en el ejercicio, digamos. O sea, el 2022 presentar la declaración jurada del 2021. Pero se nos jugó con la prensa, son ataques mediáticos. Y en realidad nosotros trabajamos con documentos oficiales, más allá de la interpretación. Porque todo lo que figura en la declaración jurada o lo tiene declarado o lo tiene en el bolsillo, pero lo tiene, digo, ¿no? Claro, claro. Porque también dijo que él no tenía puntualmente cerca de 400 mil dólares, ¿no? Y en la declaración jurada lo que dice es que tiene dos depósitos, uno por 157 mil dólares y el otro por 213 mil dólares. ¿Hola? O sea, casi 400 mil dólares. Esto ponele al principio del ejercicio, al principio de la declaración jurada, en razón del ejercicio económico o fiscal, puntualmente él después saca esta guita. Pero claro, la sigue teniendo, compró alguna otra cosa, la invirtió en alguna otra cosa, pero tenía 400 mil dólares en efectivo. Así que es muy... A ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. Por un lado, tiene 400 mil, o tuvo 400 mil dólares en efectivo. Y por otro lado, está ese departamento de medio millón de dólares. Así que estamos hablando de un millón de bienes por un millón de dólares, así. Sí, rápidamente. Y es lo que está declarado, ojo. Es lo que está declarado. Lo que no está declarado, bueno, nadie lo sabe. Yo te cuento algo. Te cuento algo. El artículo 154 de la Constitución Provincial dice que todo magistrado, legislador o funcionario del Poder Ejecutivo, antes de jurar o asumir el cargo, deberá efectuar una declaración jurada de bienes ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativos. Caso contrario, no podrá acceder al mismo. Ahora, vos fíjate que en Formosa no se hace esta declaración jurada, no la hace ningún funcionario, simplemente porque dicen que como nunca se creó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, entonces no tienen el organismo que dice la Constitución para hacer. Yo recuerdo cuando fui funcionario hace mucho tiempo, agarré mi declaración jurada, la metí en un sobre y me fui a hacer, me fui a casa de gobierno y como, claro, no existía la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, me fui a la Escribanía Mayor de Gobierno y ahí hice mi declaración jurada, la deposité. Y le pregunté a la funcionaria que estaba a cargo, ¿quién más lo hizo? Y me dijo, mire, usted y el señor Elvio Borrini, nadie más. Y le digo, ¿ningún otro funcionario le presentó la declaración jurada? No, ninguno. No sé qué pasó después, creo que nadie, siguen sin presentar la declaración jurada, pero vos fíjate, la Constitución dice que tienen que presentar, pero como nunca se creó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el gobernador ni siquiera dice, bueno, mientras no se cree la Fiscalía, que se deposita en tal parte que lo reciba fulano o el escribano mayor de gobierno o lo que sea, ¿no? Pero con esa excusa de que todavía la Fiscalía no fue creada, que todavía sería una linda pregunta a decirle a Infrán por qué no creó la Fiscalía, que la Constitución dice que hay que crearla. No lo creó ni la legislatura ni el gobernador. Yo creo que es para esquivar esto de presentar la declaración jurada, ¿no? No tienen obligación de presentarlo, dicen ellos, porque no está creada la Fiscalía, pero en verdad la obligación está ahí. Yo cuando era funcionario lo hice y el exministro, que en paz descanse, Elvio Borrini, también lo hacía, pero éramos los dos únicos. El resto del gobernador para abajo nadie jamás lo hizo. Ah, y los integrantes del Superior Tribunal que lo hacen en el Superior Tribunal, ellos también lo hacen. Todos los demás, por lo que tengo entendido y si me equivoco que alguien me llame y me diga si yo también lo hago, bueno, todos los demás no lo han hecho. Así que, pero Mayans y Ramiro Fernández Patry lo deben hacer porque ellos son funcionarios nacionales y allá hay otra legislación. Claro, esto es así. Lo triste es que es información pública porque esto que vos me estabas contando de los magistrados, por ejemplo, si nosotros lo queremos ir a ver, no lo encontramos, pero ni aunque presentemos notas tenemos que ir a la propia justicia para que nos den la declaración jurada de la propia justicia, digamos, para saber cuánto ganan los magistrados en Formosa. No hay acceso a la información pública en Formosa, no hay declaraciones juradas, tampoco no hay nada, es todo oscuro en Formosa. Porque la cuestión es que hay otros organismos que si vos decís, bueno, a ver, estos deberían ser garantes de que rija la misma ley nacional en la provincia, no lo son. Puntualmente hay enriquecimientos demasiado obscenos, uno ve que hay personas que de un mes para el otro se vuelven millonarios, son funcionarios públicos, tienen empresas, esto, lo otro, aquello, pero el único que no la ves es la PIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, cuando vos te compras un auto cero kilómetros con todo el esfuerzo que eso implica, enseguida vienen a orfatear a ver de dónde sacaste la guita, Seguro. Tienen la mirada como retorcida. Bueno, esto lo conversábamos, Leo, cuando hablábamos de esos parientes de Infran en Laguna Blanca que tienen una enorme empresa que se llama Santa Rita, ese mayorista Santa Rita, y que se hicieron ricos en menos de 10 años, hace 10 años atrás tenían una, un poco más, cuando esto salió a la luz que fue en el año 2016, hacía 10 años antes andaban en una chatita, eran monotributistas y eran gente humilde, digamos, modesta, y ahora son potentados que tienen una flota de camiones escales a cero kilómetro, tienen galpones por todos lados, supermercados, y uno dice cómo se enriquecieron, cómo puede ser que un comerciante de Laguna Blanca se haga tan rico en poco tiempo, ¿no? Son preguntas que más que los periodistas tiene que hacérselo la FIP, pero como vos decís, la FIP hace la vista gorda y ve que de pronto hay gente que se llena de plata y no se puede explicar de dónde saca la plata, ¿no? O de pronto dice sí, no, esto me lo donaron, me donaron este valor por 200 mil dólares, qué bueno, qué lindos que te donen tanto, ¿no? Claro, bueno, ese fue el caso de Fernández Patrick que también tuvo el mismo efecto dejar de comprar cuando asume como diputado nacional, ¿no? Este hombre dejó de tener propiedades o por lo menos fue más autero en los gastos, al menos en la declaración jurada, una vez que se hizo diputado. Bueno, el diputado Ramiro Fernández Patrick tiene dos departamentos y de él sí pudimos detectar el barrio, pero vuelvo a repetir, digo, no nos falta mucho para saber dónde tiene el barrio Mayás, lo que les puedo asegurar es que no es ningún barrio de clase media baja, ¿no? Es uno de los barrios más caros y nosotros le pusimos en promedio 2.200 dólares en metro cuadrado que en realidad puede valer mucho más. En el caso de Ramiro Fernández Patrick también, curiosamente, tiene dos departamentos donados, así figura por donación en la declaración jurada y entre los dos departamentos suman 166 mil dólares. Un departamento en Barrio Norte que es una zona que tiene en valor 3.000 dólares en metro cuadrado y otro en Palermo, Palermo es el tercer barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires en alrededor de 3.700 dólares también en metro cuadrado. Así que vos decís que esta gente se volvió pobre cuando te asumió como diputado porque después ya vos mirás la evolución patrimonial y no compraron más nada, pobre, apenas cambian el auto de 5 millones de pesos, la camioneta 4x4, es como que salieron de Formosa y se volvieron auteros, como que fueron unas monjas o unos monjes franciscanos con sandalias después. La riqueza parece que ocurrió acá, el enriquecimiento fue acá en la provincia, digamos. Sí, tal cual, tal cual, es así, bueno, Mayanz también tiene en Clorinda alrededor de un millón de dólares en propiedades, digo, no es que solamente el departamento, y esto no tiene que ver con el valor de mercado inmobiliario de las propiedades que tiene, sino con la cantidad de propiedades que tiene Mayanz en terrenos que han sido construidos, no estamos hablando de más de 5 terrenos de 346 metros cuadrados y 2 terrenos, Gabriel, de 20.000 metros cuadrados cada uno, ahí nomás en esos 2 terrenos lo que está sumando cerca de un palo verde, esto también cotizado a valores de mercado entre 5.000 y 7.000 pesos, ya hablando de pesos, el metro cuadrado, así que digo, el senador Mayanz, yo creo que lo que le molestó fue el título de la nota, porque yo titulo la nota mientras cerca del 50% de los formoseños es pobre, Mayanz tiene un departamento en la cava de medio millón de dólares, esto es un poco lo que le molestó al legislador nacional, estamos hablando de que en Formosa cada vez hay más pobres, cada vez hay más indigentes y los funcionarios públicos son cada vez más ricos. El último informe que se publicó de estadísticas de la encuesta permanente de hogares habla de que en la ciudad de Formosa hubo un incremento de la pobreza y de la indigencia, ¿no? ¿Vos tenés a mano esos números, Leo? Porque realmente habla de que un montón de familias, miles, se empobrecieron a tal punto que digamos que bajan de la línea de lo que es lo necesario para poder subsistir, ¿no es cierto? Para poder cubrir los gastos básicos y muchos han bajado de la línea de ingreso que significa que no les alcanza para comprar los alimentos que necesitan, a ver, la comida, estamos hablando de la comida, ¿no? Hay formoseños que están por debajo de la línea de la indigencia, no le pueden garantizar a sus hijos la nutrición necesaria para crecer, para ser sanos, porque comer, sobre todo para los jóvenes, significa, los chicos, el crecimiento, un crecimiento saludable para poder estudiar, para poder tener un cuerpo sano y si no le podés garantizar eso a tus chicos, realmente es una situación desesperante, yo me imagino esos padres que no pudieron trabajar, que no pudieron salir a buscar el PAM y que tuvieron que conformarse con lo que te tira el Estado de pronto con algún subsidio, alguna asignación, alguna clase de ayuda que nunca es suficiente, que no es suficiente, en el caso de ellos no ha sido suficiente. es tal cual como modo de decir, por acá tengo los números, en la región NEA, en el país ha bajado el porcentaje de pobres de 40,6% que se dividió este año a comparación del año pasado donde había 42% de pobreza, en la región NEA vamos a venir un poco volando como Basterra en el avión del ministerio que venía de vacaciones cada una semana a Formosa, vamos a ir bajando hacia la región, en la región NEA el incremento de la pobreza ha sido mucho mayor que los porcentajes que ha tenido Nación, en el NEA tenemos un 45,4% con un incremento de 1,2, 1,9 puntos en relación al año pasado y si llegamos a Formosa del 45% que ya es espantoso a nivel NEA en Formosa tenemos el 47,4% de las personas que son de la población de personas que son pobres y que significa en números absolutos 120.895 habitantes esto representa un brusco crecimiento respecto del año pasado en donde teníamos 42,4% al mismo periodo con el incremento de 5 puntos más en relación al año 2020 cuando uno dice el porcentaje por ahí no tiene la noción de cuántas personas el año pasado teníamos 107.035 personas por debajo de la vida en la ciudad de Formosa en la ciudad de Formosa en Gran Formosa se toma por poblaciones mayores a 200.000 habitantes ahora tenemos 120.895 es decir que hay 13.860 nuevos pobres esto es un poco para entender la magnitud de esta tragedia o de esta emergencia humanitaria que se provoca cuando las políticas públicas son un desastre y el 15% que es aún peor lo que vamos a hablar ahora de la población el 15% está bajo la línea de la indigencia es decir que 38.221 formoseños no pueden comprar los alimentos para llenar la canasta básica alimentaria que bárbaro que bárbaro 38.000 38.000 vecinos de la ciudad de Formosa no les alcanza para comer así de crudo y así de doloroso es esto no les alcanza para comer a ver muchos de nosotros damos por sentado que vamos a tener un plato de comida suficiente para llenarlo la panza para para irnos a dormir tranquilos para y los problemas son otros bueno para esta gente nuestra para estos vecinos nuestros el problema es que no les alcanza para comer adecuadamente y no hay no hay mayor drama humano que un padre que no pueda garantizarle a sus hijos la comida que 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 problema más grande que ese que preocupación más grande pensemos un momento ¿no? nuestros problemas quedan chiquitos al lado de lo que es el problema de un padre que no le puede dar a sus hijos el el pan de cada día ¿no? de garantizarle una buena comida y eso le está pasando cada vez más a nuestros vecinos a muchos de nuestros vecinos tal cual y en este porcentaje estamos hablando de datos que son realmente terribles también ha aumentado de un año a otro ¿no? tenemos el 15% de la población por debajo de la línea de eligencia en el 2021 y hace un año atrás teníamos un 8,8% es decir teníamos 22.135 personas por debajo de la línea de la pobreza si vos sacás la diferencia entre la cifra actual 38.221 y comparás con la cifra del año anterior 22.135 personas aumentó la indigencia en un 6,2 es decir 16.086 formoseños pasaron a ser indigentes en el último año ¿no? y esto digo tiene una directa relación con las políticas públicas que ha tenido el gobierno nacional y que por supuesto viene teniendo desde hace años no ha cambiado nada el gobierno del cifra ahora te quiero dar un dato más para comparar porque siempre los datos estadísticos se comparan de año a año en periodos de años 5 años atrás 6 años atrás para ver cómo estábamos y un poco para desmitificar todo esto que utiliza el oficialismo el jitismo y el peronismo el kirchnerismo como para decir ah no Macri tuvo la culpa en el primer semestre que es al mismo periodo donde se toman ahora los valores del 2021 pero del año 1919 perdón 1900 estoy hablando mal 2015 2019 ahí está el último año del gobierno de Macri que fue cuando la economía estuvo más inestable y los indicadores eran los más negativos Macri tenía un 40,1% de pobreza con 99.000 personas por debajo de la línea de la pobreza y 7,6% de indigencia con 18.967 personas por debajo de la línea de la pobreza es decir hoy Infran tiene más personas por debajo de la línea de la pobreza que el último gobierno de Mauricio de Mauricio Macri para 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 vos vos te das cuenta lo que estás diciendo vos te das cuenta que estás diciendo que con Macri en Formosa estábamos mejor no 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 por favor pensá lo que estás diciendo porque Mayán nos va a mandar una carta de documento Gildo va a salir no Leo no podés decir que con Macri en Formosa estábamos mejor por favor Leo así es no Leo Leo no música 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 corte corte publicidad publicitario Guille Guille por favor por favor paren la rotativa no 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 corte de luz corte de luz corte de luz no digas dos veces que no van a cortar la luz sí a ver ya deben estar acostumbrados a los cortes Leo Leo a ver para para esto es tu opinión o eso sale de la estadística quiero que la gente no diga que yo soy cómplice de que vos estás diciendo esto esto es la estadística oficial estos son datos del INDEC de la encuesta permanente de hogares que cualquiera lo puede ir a buscar a la página del INDEC en donde están todos los todas las digo las mediciones respecto de la pobreza y la indigencia anuales digo esto se hace de manera semestral primer y segundo semestre del año y puede encontrar todos los primeros semestres de acá hacia no sé cuántos años atrás digo no 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 he ido hasta lo último qué mala noticia con razón Gildo está tan enojado porque la gente ahora va a entrar en Google entra en la página del INDEC va a Formosa y se encuentra con que hay una ¿cuánto cuánto porcentaje más de pobreza y de indigencia con respecto del gobierno de Macri? 7% bueno respecto de la provincia comparando a Nación digo ustedes saben que esos porcentajes son por la cantidad de pobladores pero puntualmente en Formosa tiene 47,4% en este momento de pobreza tiene 15% de indigencia y Macri a nivel nacional en el año 2019 tenía 40,1% de pobreza y 7,6% de indigencia se duplicó se duplicó la indigencia se duplicó el doble el doble de indigentes ahora que en la época de Macri en Formosa sí en Formosa es así tal cual pero bueno qué doloroso yo creo que ellos se pegan contra su propia realidad como ellos dicen esos lugares comunes que tiene el peronismo cuando dice no hay mayor verdad que la realidad claro la única verdad es la realidad decía el general el general sí bueno sí el hecho es que Infran lo que ha tenido es un retroceso con las políticas de Alberto Fernández con las propias políticas y hoy ha causado puntualmente a ver hay que meter la pandemia también en contexto esto no se puede no se puede negar no por supuesto las políticas en otros países en Uruguay en Chile bueno tantos otros digo la economía no ha sido tan afectada como en la Argentina por las salvajes políticas y erróneas políticas públicas que hemos tenido ¿no? mucho peor en Formosa en donde bueno si vamos a mirar puntualmente entre el 50 y el 70% de los de los comercios se cerraron definitivamente por las por las restricciones sanitarias sí, sí a ver está bueno esto que vos decís si vos comparás con otros provincias y con otros países no todos hicieron la política que hizo Infran acá y no todos cerraron la economía como lo hizo Gildo Infran en Formosa es decir no a no todos el coronavirus les afectó de la misma manera que nos afectó a nosotros porque el gobierno actuó de distinta forma en distintos países y en distintas provincias ¿no es cierto? esto nosotros lo venimos diciendo en comparación cada vez que llamábamos a corrientes o a otras provincias era para comparar cómo estaban viviendo ahí y cómo estábamos viviendo nosotros entonces tampoco es cuestión de que se laven las manos y digan no, el virus la pandemia porque no es el mismo resultado en todos los lugares esto hay que aclararlo también chicos me llegó un mensaje al 374-60-61-12 una ayuda a memoria para Leo va a Baneras es el barrio dicen de lo que estaba hablando con las propiedades de Mayam Ayacucho 247 hace dos años fijó esa dirección como su casa es a cinco cuadras del obelisco dice este mensaje bueno creo que es el dato que te estaba faltando me parece bueno entonces mucho más bueno entonces mucho más caro el departamento no son 2200 dólares sino que son cerca de son más de 3000 dólares cinco cuadras del obelisco es lo que es vivir ahí bien top como dicen los chicos carísimos carísimos por eso te decía Mayam no va a vivir en un barrio donde se pague 700 dólares el metro cuadrado va a vivir en un lugar top digamos como con la mayoría de los legisladores o por él por comodidad también porque le queda cerca del congreso yo también por comodidad ojalá pudiera comprarme una casa en la 25 de mayo y Rivadavia pero no puede pero ahora acá lo raro es que él compró el departamento antes de ser senador es decir este es un hombre que evidentemente ya estaba era exitoso en la economía mucho antes de ser senador nacional vos sabés que se dice Leo yo que que peino canas cada vez menos peino cada vez menos canas peino este vos sabés que se dice que Mayans era muy conocido en Clorinda porque era empleado de la cooperativa y subía a los postes para ser este cableado andaba en una bicicleta atendé escuchá bicicleta y era un trabajador que iba con su con su herramienta y se subía a los postes para hacer el el mantenimiento del cableado mirá el crecimiento económico que que bien que le vino en la democracia a Mayans porque cuando viene la democracia y se hace diputado y después senador vos fíjate como vive ahora es decir a algunos la democracia los fundió y otros a otros la democracia los enriqueció y de qué forma ¿no? Así es tengo tengo algunos valores ya a ver déjame déjame un minuto para sacar ahora que tenemos ya la dirección del senador Mayans Leo por favor por favor ya no dijiste suficiente a vos te parece seguir con el tema de Mayans nos vas a meter en problema amigo estaba viendo a ver si tenía que corregir la nota ahí sale peguen el ojo Gabriel dos mil doscientos treinta y dos dos mil doscientos treinta y dos dólares el metro cuadrado yo había hecho dos mil doscientos dólares en promedio así que le agregaste un treinta y dos ajá claro son treinta y dos dólares más que tuvo que pagar Mayans bueno la verdad había una cosa que había dicho el senador en el día de la mañana lo curioso es que él contesta las notas en un día diario en donde en realidad no se hizo la nota de origen no la que está recutando pero bueno él dijo que me vendería o le vendería al periodismo que hace ese tipo de análisis así bueno perjudicando operando le vendería al departamento a ciento cincuenta mil dólares y para que uno lo venda por cientos mil dólares bueno ya me pongo a juntar ciento cincuenta mil dólares porque está regalando al departamento que tiene así que lo vendo me lo sacan de la mano con pan caliente si me lo llevan de la cientos cincuenta mil dólares si lo vendo a trescientos mil dólares ya lo estoy vendiendo casi un cuarenta por ciento más barato del valor del metro cuadrado comprá Leo comprá Leo y nos vamos a hacer un periodismo más top allá a cinco cuadros lo velí ¿conocés por ahí? hagamos hagamos una vaquita la compras a tu nombre pues vendés lo vendés y cada cual le toca lo suyo digamos ¿no? bueno vamos a poner una oferta pública en los medios que le compramos el departamento mayor a ciento cincuenta mil dólares así como lo preció y juntamos tenemos una vaquita después lo volvemos a lo volvemos a vender y ganamos el cien por ciento asegurado voy a vender mi bicicleta voy a vender mi bicicleta viste que ahora están caras las bicicletas si él andaba en bicicleta compró el departamento yo vendo la mía puedo ayudarte también Leo te agradezco te agradezco el trabajo de investigación muy bueno bueno no por favor es un placer digo hacerlo y sobre todo lo que sabes que Leo la valentía de decirlo porque uno puede investigar muchas cosas pero después tiene que animarse a decirlo a difundirlo y vos lo haces así que mi agradecimiento doble ¿eh? ok no por favor Gabriel te agradezco y también quiero mandar un mensaje a la gente de Las Nomitas a la gente subteniente Perín a la gente de Ibarreta con sus muros que se cuelgan del Facebook y ponen datos que son en principio también periodismo investigación que a nosotros nos aportan y a esos les aportan también una 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 plusvalía respecto de estar en esos lugares que obviamente tienen muchos menos garantías que nosotros garantías en cuanto a la seguridad a su propia integridad así que lo que a mí me resulta fantástico es que haya mucha gente que se prenda